Con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor No te quise, te quise nada Pero al llorar No te quise, te quise, te quise, te quise No te quise, te quise, te quise Por alguien que te abrazó No te quise, te quise, te quise No te quise, te quise, te quise No te quise, te quise, te quise, te quise No 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 te quise, te quise